Mientes en tu currículum A ver que tengo que hacer Si saben que soy gastrónomo, ¿no? A ver, a ver, es primer día de trabajo No la puedo cagar, solo tengo que presionar el botón Ese es mi único trabajo, así que ¿Qué es lo malo que podría pasar? No, no, es una falla minúscula Pues no se preocupen Va a salir todo muy bien Yo soy gastrónomo, pendejos